Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente Qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor Y hoy, qué es lo que está pasando, puedo describir De lleno, ay de lleno Ay, 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 creo que estoy sintiendo que yo ya no puedo concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte Ay, 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 creo que estoy sintiendo aunque a pesar que escribo para desahogarme No es suficiente, eso me da más ganas de hacerte el amor De hacerte el amor Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente Qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor Y hoy, qué es lo que está pasando, puedo describir De lleno, ay de lleno Ay, 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 ay La vez que yo la abrigo, mi cuerpo se estremise Oh, definitivamente deseo insaciable por ti mujer Esa es la gracia de tu mujer Por ti Por ti Es que mi vida y mi alma están atada a ti Esa es la gracia de tu mujer Por ti Por ti Oh, deseo, 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 deseo por ti Esa es la gracia de tu mujer Por ti Por ti Ay, deseo, 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 deseo Ay, por ti Quilzer Andrés C.M. Ay, 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 que lo que estoy sintiendo Que yo ya no puedo concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte Ay, 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 que lo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo para desahogar Y no es suficiente, eso me da más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor Que yo ya no puedo concentrarme en mi vida De hacerte el amor De hacerte el amor No puedo concentrarme en mi vida Ay, 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 ay